De mañana Al nuevo formato Cambió radicalmente La forma de hacer de mañana Y lo hemos ido adaptando Pero en aquel momento nosotros Escuchábamos las noticias y las comentábamos Y la verdad que a mí me llama poderosamente la atención Ya no la hacemos Simplemente se dan las noticias La gente la escucha La visualiza a través de nosotros Pero no la comentamos en esta etapa Pero no puedo dejar De ver O de comentar El revés que ha tenido El proyecto presidencial En México López Obrador Ha querido darle un matiz Un tanto más light A un país Muy complicado Eso que pasó Con el hijo de Chapo Y la reacción de ese grupo De mercenarios que tiene el Chapo Delincuentes Redujo A cero La capacidad de reacción Y de De reacción Y de respuesta A un caso De tanta envergadura Con ribetes Peligroso Tenemos una llamada Sí, sí, eso es cierto Adelante Buenos días Sí, buenos días Buenas Cuénteme Escúchame El comentario Lo estoy llamando Muchas gracias Saludos ¿Cómo está el frío? Está bueno No está frío todavía Yo lo que quiero Sugerirle Que a ese señor Que está en el medio Vestido de blanco Con ese sombrero morado Que le queda tan mal Que aprenda a conducirse En un programa Con su compañero Porque lo que acaba De hacer ahora mismo Es una pat No, no, sácalo de la imagen No Por favor Pero, amigo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eh? No, y qué hizo mal Yo no sé Tal vez el amigo Interpretó otra acción Pero No, no Carolina No, pero había que dejar Lo que desarrolla A mí esas cosas me resbalan No, pero la gente Lo puede hacer con respeto O sea, la gente Cuando utilice este medio Buenos días Ayer ya Antes de que usted hable Algo Buenos días La gente puede Bueno, decir al amigo De televidente Que cuando vayan a hacer Uso de la palabra Pueden hacerlo Pero dentro del marco De respeto Pues yo ni sé Que lo que han dicho No, no, no No me percaté De que eso No, pero saludos para él Que lo excuse el amigo Y puede volver a llamar Pero que lo haga Siempre del marco De respeto A la persona Y al equipo Es que no le gusta El gorrito No, ni el gorrito Ni la chalina Y su alusión Que era morado Es rosado Sí Muchísimas gracias A todas las personas Que no ven Desde el exterior A todas las días Para los franco-macorizanos Y todo el que esté en sintonía Ciertamente me quiero referir Que no lo había hecho En este espacio No propiamente A lo que dijera El presidente Medina En su alocución No, no es nada mío Su tío, su tío Nada que ver Yo soy apellido Sánchez Y no tenemos nada Exacto Sánchez Podría ser De orgullo Entonces Me quiero referir No propiamente A lo que él dijera En su alocución Sino a lo que Podríamos nosotros analizar Del manejo que tiene El presidente Medina A lo largo de sus mandatos Y de las pocas veces Que se dirige Al pueblo dominicano O en cuáles ocasiones Lo hace Y para qué A mí me parece Que el presidente Medina Solo Se dirige Al pueblo dominicano Los 27 de febrero O en la rendición De cuentas Y cuando se dirige A los campos A las zonas Donde él tiende a ir En sus famosas Visitas sorpresas O a esa iniciativa Iniciativa cumbre Que él entiende Que es de su gobierno Que a mí me parece Que no Que son No es más Yuca 26 Batata 30 Está 26 pesos La libra de yuca Ya la llega a comprar A 10 pesos Entonces Ese es el resultado De las famosas Y de esa iniciativa cumbre Del gobierno Del presidente Medina Que hasta por Roma Estuvo hablando De esto Hace unos meses Y nosotros pensamos Ciertamente Es esto lo que debería El presidente Medina hacer Y un pequeño referimiento En lo que tiene que ver A las visitas sorpresas ¿Por qué no mejor Fortalecer las instituciones Que tienen que ver Con el sector agrícola? Que ir un presidente Estar yendo por los campos O visitando gente Y aprobando cheques O haciendo lo que haga En estas visitas No Son O es manera De usted estar Llegando O conectando Con diferentes sectores Para mantener Esa empatía Con diferentes grupos Vamos a fortalecer Las instituciones Que mucho tenemos Nosotros Con esta debilidad Institucional En República Dominicana En todos los aspectos Entonces En ese sentido Lo que quiero referir Es que tenemos Al presidente Medina Que quisiéramos Escucharlo más En diferentes aspectos De lo que tiene que ver Con la gestión De gobierno En todos los ámbitos ¿Qué se está haciendo Desde el Palacio? ¿Qué está haciendo El presidente Medina Para fortalecer No solo el aspecto Institucional Sino necesidades Fundamentales Que nosotros necesitamos Que se suplan Como país? ¿Qué está haciendo? Me preocupa ampliamente Que lo que está pasando Tanto con la oposición Y el gobierno Porque la oposición Va a obligar al gobierno A tomar otras medidas Producto del enfrentamiento Y es que No nos estamos dando cuenta Que la vida nacional Se va deteriorando Cada día En lo económico En lo social En lo político Óyeme Hasta la historia La quieren Ahí voy a criticar A Leonel Fernández Leonel Fernández Inmediatamente Dio su discurso Sacó de su página web La página de él Toda referencia Al PLD Eso es una Eso es una idioteza ¿Por qué? Porque tú no puedes Tú no puedes borrar La historia Él fue tres veces Candidato De esa organización Política Presidente De la república Presidente del mismo partido Más de 16 años Exactamente Presidente del mismo partido Por más de 16 años Lo mismo pasó En la sede Del partido De la liberación Dominicana En la avenida Independencia No recuerdo La otra calle Pero bueno La avenida Independencia La Cervantes Limpiaron Sí, limpiaron Todas referencias A Leonel Fernández Incluso Había un patiecito Donde había Una foto grande De Juan Bosch Y de él Y la quitaron Entonces Tú no puedes Borrar la historia Pasó como Lo del limpiado En China ¿Te acuerdas? Que lo borraron De la historia Lo sacaron Hasta de las fotos Oficiales La recortaron Tenemos una Cultura De De cegar Lo que Representaría Para nosotros La memoria histórica De un pueblo Porque precisamente Así se va Construyendo El futuro Y la oportunidad De conocer Cómo sucedieron Las cosas Aquí Un ejemplo La era Del tirano A su muerte Se destruyeron Y también se repartieron Las empresas Mira yo no sé Si ustedes supieron Cuando es don Carolina Yo no sé si ustedes Recuerdan Que cuando Jacqueline Maragón Para que no vuelva Oye Francis Cuando Jacqueline Maragón Era Ministra De educación Sacó De los compendios De historia A los 12 años De Balaguer Mira ante todo esto Lo que quiero Reflejar Y referir Llegó el café Llegó el café Y el té Hacer un llamado A nosotros A la conciencia A tomar en consideración Este aspecto O sea Que se está haciendo Desde el gobierno De Danilo Medina En estos momentos En las diferentes políticas O iniciativas Que se debe de hacer Campaña al penco O sea No es eso Lo que nosotros Aspiramos y esperamos Nosotros tenemos Muchas situaciones Y una de ellas Que salió recientemente Porque todas las conocemos Que mira lo que es un penco En la vega Eso es lo que es un penco En la vega Y lo que muchos conocemos Entonces ante todo esto Nosotros nos preguntamos Por ejemplo Hay una situación Con las AFP Que no es nueva Ni que es de conocida Ni por la superintendencia Eso es un penco Un caballo flaco Ni por los legisladores Y lamentablemente Muchos de los afectados Y que pudieran ser beneficiados Desconocen lo que está pasando En las AFP Miles de millones Que esta gente tiene Y no llega a donde tiene que llevar A la gente Que ha hecho sus aportes Y que no buscan La manera de que le llegue Solamente estoy citando Un renglón importantísimo La garantía de sus retiros La garantía de esos aportes Que usted ha hecho A lo largo de toda su vida O sea ¿Cómo puede el Estado Dejar temas tan importantes No olvidados Sino que no le da La importancia que merecen Esto no va ahora Yo prefiero que el Estado Ni siquiera sepa O tenga la idea De que ese fondo está ahí Porque lo está usando Para otra cosa Que no va a haber retorno Es que ese fondo No es del Estado Ese fondo es de los contribuyentes Bueno nosotros tenemos Que ponernos la pila Ese fondo es de los ciudadanos Pero el Estado Nosotros quisiéramos Al menos yo Que el Estado Ni siquiera mire Para los fondos Si, si Pero no se trata Solo de eso Sino de que la gente Tiene que saber Que hay un dinero Que tiene ahí Que es de ellos Que les pertenece Tanto para sus pensiones O para esas contribuciones Que se ha hecho Solamente estoy citando Un tema importantísimo Que es la garantía De vida De sus retiros Que se supone Que tampoco No es el mejor Pero bueno Por eso es que hay que abogar De que la gente Sepa que lo tiene ahí Estoy citando ese renglón Pero que tiempo Tiene usted escuchar Al presidente Medina No porque no habla Habló este fin de semana Para referirse Que lo que parece Es un tema De comadres O de vecinas Estos Dime si direte De estos dos Candidatos De ese presidente Y del señor Fernández O sea Cuanto tiempo Y alguien que nos escriba Por pasado Que nos llame Tenemos nosotros Que no escuchamos A un ministro de defensa Que no escuchamos Al presidente Medina Que no escuchamos A los organismos De seguridad De este país Y a todo lo que tienen Que ver Con el tema Seguridad ciudadana Hablar del tema De la inseguridad Que se vive acá O sea Que se está haciendo Para disminuir Los niveles de inseguridad En República Dominicana Alguien que me diga En el tema De salud Que escuchamos Nosotros En los medios Que se está haciendo No escuchamos Nada En el tema De educación Sabemos Lo que está pasando Que esa inversión Millonaria Del 4% Ha habido Un grande desvío De esos recursos Y lo prestamos Carolina 300 millones De dólares Se toman En marzo Para desastre ¿Dónde están? Tú no sabes Ahora se tomaron 400 millones de dólares En todo este lío Para asunto De eficiencias De pérdidas De las EDES Pero tú no sabes ¿Dónde están? Buenos días Buenos 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 días Vuelva y llame Me parece que se cayó Mira Tengo que dar Una información Oye Tengo una información La mayoría De fuente De fuente De entero crédito Nos acaban De informar Que El gobernador De San Francisco De Macorís No sería Bullo antiguo Él acaba De asumir Una responsabilidad Con su hermano Juanito En la capital Tenemos la llamada Lo que quiere decir Lo que quiere decir Está Luis El hermano De Miledis Y Bullo Pero Bullo No va Según una fuente De entero crédito Que nos llamó Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Muy bien Adelante Muy bonito Gracias Un placer Adelante Volví a acuerdo Con Carolina Oye Hay un problema De salud Que es El problema Vascular Saben Ustedes sabían Que eso No lo paga El gobierno Por ejemplo Los doctores Vasculares En los hospitales Ellos no trabajan Nada más Trabajan En los hospitales En los privados Porque es bastante Costoso Imagínese usted Una persona Que tenga que hacerse Una cirugía vascular De 300 500 mil pesos Imagínese O de 100 O de 50 Para allá ¿Cómo de Para no decir la M Va a hacerse Una gente pobre Hacerse una cirugía En un privado Vascular Los doctores No funcionan En los hospitales Porque es muy caro Y el gobierno Lo retiró Y no lo paga A nivel De aquí de San Francisco También yo creo que Es a nivel Nacional O sea Eso es un problema Una desfachate Del gobierno O de los gobiernos Que hemos tenido Eso es un problema Básico O sea Primordial ¿Quién no tiene Problemas vascular? ¿Entienden? Pues muchísimas gracias 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 Es muy triste Y muy grave Todo esto que nosotros Estamos viviendo Y por eso quise traer Está muy importante Porque creo que Hace poco Aunque hay entidades Que han manejado La Hay entidades privadas Que llevan muy bien Y eficientemente Las AFP La AFP Privada Ha tenido Éxito Porque han Manejado El tema De bolsa Y la inversión Y sobre todo Una rentabilidad Estable El Estado En sus necesidades No solamente De préstamos Y Lo que hablaba Fulvio Sino que Teniendo El El fondo Una Para mí El fondo De pensiones Hoy día Es más fuerte Que el Estado Mismo Porque el Estado No tiene dinero 58 mil Ciudadanos Hay Que están pendientes No eso es del trabajo Y el Sócrates Pero mi amor Es que solamente No se trata Siempre Tú no dices Que estamos soñando No no Eso que nos está diciendo Sueco Más de 58 mil Personas Hay Registradas Que han muerto Y sus familiares No han podido Accesar Con un seguro Con una Seguridad social Que nosotros tenemos Que fue una copia Mala de Chile Que ya la atrapasaron Y que lo único Que hace Que las agencias Que como Fondo de pensiones Se enriquezca Y para que están Los legisladores Para que está La superintendencia Para que está El gobierno Pero esa es mi pregunta Eso es lo que estoy Planteando acá Para hacer acuerdos Políticos Que se beneficien Ellos Buscar la permanencia En el poder Pero es que tengo Que decirlo Entonces como yo Sé que es para eso Los ciudadanos El mismo pueblo Que no sabe votar Que vende su voto Por un picapollo Y 200 pesos De ahí parte Ese es el responsable Porque el único Momento En que el Pueblo es soberano Es cuando va A decidir Quien va a ser Su legislador O su presidente Exactamente De ahí parte La gente tiene que Aprender a votar De ahí parte Mi posición ayer Sobre el ciudadano pleno Si no adquirimos O no nos detenemos A tomar de la experiencia Que hoy estamos viviendo Señores Esto es un proceso Un rompimiento Del esquema Político Tradicional Y el pueblo Ahora mismo Ahora mismo Esto es un nuevo Escenario Y un nuevo esquema Para todos los políticos Y nosotros debemos De aprovechar Transformarnos Y los ciudadanos También Como ciudadanos Debemos de aprovechar Esta situación Eso es así Vamos a ver Que la gente Haga lo que quiera Porque se lo Vamos a ver Que dicen los ciudadanos Los ciudadanos plenos Con conciencia Carolina Bueno William Niureña Nos escribe Desde el sector Lascaoba Hola Buenos días Quiero hacerle Un llamado A Inapa Eso es otro tema Por favor Manden los camiones De agua Para la zona Lascaoba Por favor Reynaldo Hernández Desde Osto Ah Reynaldo Vamos a ver Que dice Reynaldo Vamos con Reynaldo Son cosas Que tú no las puedes digerir Reynaldo Continuamos Arriba Tú debes poner La toga Fiscalía Engaveta Eso fue ayer Hoy Sin duda El norte principal De las fusiones Políticas Partidarias Es derrotar Alganceruzmo No 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 Alganceruzmo Alganilismo Alganilismo Ok Continuamos Nos escribe El 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 9242 Desde Estados Unidos Dice Saludos a todos ustedes José Amado Francis Pulvio Yan Yan Carolina Sócrates Quiero decirles Que me siento Orgulloso Del trabajo Que están haciendo Sigan adelante Que van Que van muy bien Desde New York Un macorrisano De pura cepa Excelente Roland Roll Oh Esa Un abrazo Para Roland Roll Si Un abrazo Continuado Cantante Sí Señor de orquesta Mira que lindo Vamos a Mándale una foto Roland un día de esto Para mostrar Compartir Vamos a felicitar A estos dos tesoros Su primer Su primer cumpleaños Egar Egar y Edilay No se puede leer Si la abren Sí ya Ya vamos a Felicidades para estas dos prendas Dios le dé mucha sangre Feliz y salud Ella está preciosa Con su ¿Cómo se llama esto Que tiene que arriba en la cabeza? Diría Diría un amigo comunicador Dios bendiga Por el día de hoy Gracias a la asociación Continuamos con Ibelice Pantaleón Nos manda un link De las manifestaciones Que se están dando en Chile Muchísimas gracias William Continuamos Con Ibelice Buenos días Ibelice Gracias por estar ahí Mira Fulvio Ah eso fue el viernes Fulvio tiene una red De Bueno señores De Salcedo Seguimos con más contenido Del programa Después de esta pausa De mañana Buenos días Para ustedes que se suman En este momento Adelante Buenos días De mañana